¡Suscríbete! ¡Se a jugar! ¡Sale ahí! ¡Sale alto! Aguanta la mano ¡Vuelve! ¡Listo! ¡Hay que mirar al aro! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Lle damos balón! ¡Bien, bien! ¡Lle damos balón! ¡Lle damos balón! ¡Mira la mano! ¡Eso es! ¡Lle damos balón! ¡Mira adate! ¡Mírala! ¡Mírala! ¡Otro! ¡Otro! ¡Saludad! ¡Muy bien! Muy bien, muy bien Mónica. Mónica un pasito más. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!